Comencé haciendo graffiti, ok, después de eso para cuestiones más vendibles empecé Trabajar con el aerógrafo, el aerógrafo trabaja en diferentes superficies, ya sean tenis, playeras, este tipo de cosas Ah bien, es como es? Es un pincel de aire, ese es el aerógrafo También he trabajado con óleos, pinceles, brochas, digo de todo Pero en sí en sí a lo que me dedico o a las ramas como dices, graffiti, aerosol y pincel de aire, aerógrafo ¿Cuándo descubriste que te llamaba la atención el graffiti? Cuando me fui a vivir a México, exactamente a los 12 años, nos fuimos a vivir a México Estuvimos viviendo como 5 años y lo que sucedió allá que tenía mucho tiempo libre Ese fue el detonante, tenía yo tiempo libre y no tenía amistades allá en México Entonces me refugié copiando cómics, haciendo dibujos, 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 dibujando Conocí a un cuate, oye vamos a hacer grafitis, ya no sé qué Ya pues era el boom en ese entonces en México Y empezamos en este mundo a preguntar y más o menos empapándonos de lo que era Y la primera cosa que haces como grafitero, encontrar tu placa, tu nombre Cuando me dices encontrar tu placa, tu nombre, ¿a qué nos referimos? Buscarte un nombre, un apodo Ah, bien Y lo vas buscando en conforme a las letras que más te gusten o que más te agrade Porque son las letras que vas a dibujar Las que van a ir, la firma La firma que vas a tener exactamente, tu nombre como grafitero Bien Oye Armando, y de aquí te inmiscuyes en todo este tema Con esta persona que conoces, empiezas a grafitear Reconociste cuál sería tu firma y todo eso ¿Y qué sigue para Armando? Bueno, lo que sucedió fue también, es que realmente todo se me ha ido poniendo, formando en el camino Vivimos, te comento, vivimos cinco años en México, regresamos a Veracruz Entonces yo ya traía el rollo del grafite, era el mil a mí, para mí Entonces como tampoco estuve estudiando la secundaria acá, que creo que es donde haces más amigos y bla bla bla, todo el rollo Sucedió, exactamente, llegas y no encuentras esas amistades Empecé a estudiar en el SEDMAR y parece coincidentemente, me encontré muchos grafiteros que venían de México, igual en la posición que yo tenía Y empezamos con el grafite, ahí empezó el grafite en Veracruz como tal ¿Sientes tú que empezó el mundo? ¿Eso para qué año fue? Estoy hablando, wow, en 2014, como del 99 ¿Cómo definirías tú el hecho de que muchas personas definen al grafitero o al grafite como un... Vaya, que no le reconocen el trabajo como artista? ¿A qué crees tú que se deba que no se le reconoce como tal? Falta de información Falta de información Falta de información totalmente, a raíz de eso no ubican que se necesita Por ejemplo, en aquel entonces cuando empezamos a pintar existían amarillo, rojo, ¿qué te gusta? O sea, diez colores, entonces diez colores para hacer un mural o hacer cualquier cosa son muy limitados Entonces vimos nosotros la manera de mezclar los colores en el aerosol Entonces calentabas una agua, calentabas la lata y la otra la metías al refrigerador Ponías una, se llama mixer, es un pivotito y mezclaba los dos colores, ahí iba sacando tus tonos Entonces antes de que veas a alguien haciendo un grafite en una pared Antes de eso ya hubo un trabajo, ya hubo un trabajo de boceto, ya hubo un trabajo de ubicación de donde vas a pintar Ya hubo, bueno, ¿cómo está la barda? ¿La voy a fondear? ¿No? Todo este trabajo y realizar mis colores días antes Ya para cuando llegues a la barda ya tienes todos tus tonos Bueno, pero tú nos hablas de esto ya desde tu postura, ¿no? Como un artista de grafite Pero, ¿qué opinas de esas personas que nada más por vandalizar agarran una lata y van y rayan pues paredes de casas recién pintadas, en zonas residenciales o monumentos o cosas así, ¿no? Yo creo que por este tipo de personas que realizan estos vandalicos, quizás a ustedes lo señalan un poco Sí, tienes totalmente la razón Parte de eso, y una cosa, sí es real Como grafitero empiezas como ilegal, totalmente Ya de ahí escoges a lo que te vas a dedicar Puedes continuar siendo ilegal Yo escogí la parte legal, la parte de ir a pedir permiso, hago un mural Y bueno, ha sido lo que me ha traído frutos hasta ahorita Y por ello vivo de esto En otro sentido, sí hay ciertas reglas No escuelas, no iglesias Y hace rato se me olvidó comentar No monumentos, no es como pisar el trabajo de otro artista Tampoco vas a encimar un trabajo de otro artista grafitero Bien Tocas un punto importante O sea, dentro del mundo del grafiti Hay quienes pueden realizarlo correctamente Y hay quienes no En el caso de los que, como tú, deciden hacerlo de una manera legal Por así definirlo Están reglas que quizás no estén escritas Bueno, estas reglas son en general Son en general Para ilegales o legales No escuelas, no iglesias Pero vemos monumentos, iglesias y escuelas rayadas Se perdió eso Se perdió el respeto Se perdió la línea que llevaba un grafitero Digo, yo traigo esta línea desde México Y esa era la directriz Si se ha ido degradando ese sentido Que me parecía muy correcto Sinceramente Oye, Armando Cuéntame un poco de los trabajos que has hecho Te han contratado, tengo entendido Particulares, para escuelas Para darle colorido a escenografías Habla un poquito de lo que ya has hecho De manera profesional Bajo contrato Bueno De manera profesional He trabajado con Irma Becker Que fue la primera vez que me dio la oportunidad De hacerle su escenografía Para su obra Una escenografía que pinté En aproximadamente un mes Eran tres, seis telones de seis por seis Y piernas eran tres, cuatro, ocho piernas Que simbolizaban una avenida como de Inglaterra Al final era un parque Y se cambiaba como una estructura De un edificio Como tipo zócalo Toda una escenografía Pero hecha Toda una escenografía Hecha con graffiti Y sobre manta Y sobre manta Exactamente Es decir Tengo entendido que es para microteatro Donde es pequeño No Esa fue para los diez años de danzarte Ah, bien, sí Esa fue la primera vez que entré En lo que fue esto de la escenografía Gracias a ella De ahí posteriormente he trabajado con ella Y ahorita estoy trabajando en microteatro con ella Exactamente ¿Le has hecho este escenario como de blancas? Le hice para Corona de Hadas Ah, bien Le trabajé luces Bueno, una pintura neón La venta es en neón y se ve todo esto bien padre Y le trabajé para el beso Le trabajé un lienzo de una escultura de Roddy Que es la del beso Antes de eso le trabajé Tuvo la de la batuta La batuta, claro La batuta Pero también has participado o te han contratado para escuelas Sí En el colegio Madison me contrataron para dar un taller Y explicarle a los niños lo que era exactamente el graffiti Para no perder ese hilo Esa fue la temática Claro, porque por ejemplo Tú que traes el chip Y que sabes lo que está bien Y lo que no está tan bien dentro de este ámbito Pasarlo a las nuevas generaciones Exactamente, que no se pierda esa línea Retomar el respeto que se ha ido perdiendo Exactamente Sí, esa fue la idea Oye, en Veracruz, en calles o en paredes de la ciudad de Puerto ¿Podemos ver alguno de tus trabajos? Hay uno, el último que me parece que fue el último Está sobre cortés y circunvalación Es una bodega Ahí pinté una pieza que le llamo el sagrado corazón Es una viejita Señora abuelita de cualquiera de nosotros, yo creo Esta es la idea Y le coloqué en sus manos el corazón Todo esto es en grises Y está el corazón rojo Rojo vivo totalmente Eso se puede apreciar en cortés y circunvalación Cortés y circunvalación Sobre cortés Sobre cortés Oye, ¿qué opinas? Por ejemplo, quizás a veces conforme se van creciendo las ciudades en el DF Pues hay demasiado espacio En Veracruz vamos encaminándonos hacia eso de las grandes ciudades Porque cada vez crecemos más hacia el norte, hacia el sur, hacia todos lados Y vemos que hay mucho espacio desperdiciado O espacio echado a perder O sea, que las autoridades de repente prefieren que se vea todo apagado No sé, cacarizo, hierba mala, todo esto ¿Tú no sientes que podría quizás las autoridades invertir un poco más Estarías incentivando quizás a los artistas como tú Y darle un poco más de color a la ciudad? Sí, sí se puede Claro que sí, es un proyecto muy padre Y sería, tal vez lo podemos aunar como un salvavidas para los chavos Que tal vez no ubican a dónde van O qué hacer O qué hacer con su tiempo libre Entonces podemos matar dos pájaros Lo puedes aventar como salvavidas para algunos chavos Y lo puedes aventar como para darle luz a la urbanidad A los edificios, a todo esto De hecho ahorita en Boca del Río hay un proyecto Que me acaba de llevar la convocatoria Van a hacer algo así en el muro del morro ¿El morro? Ahí ya estaba trabajado un poquito antes con pintura Antes ya estaba trabajado Ahorita lo pretende llevar más como una pintura urbana ¿Y ahorita en qué estás trabajando? ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo que vas a empezar a trabajar? Ahorita quiero trabajar una serie de lienzos Llevarlo ahora en lienzos para diciembre No sé, regala arte este diciembre Este, ya no regales tal vez Bueno, es mi pensar, ¿no? El mismo teléfono Regalar cosas materiales, ¿no? Regalar algo más de sentimiento ¿Qué tan caro resulta el grafín? Por ejemplo, una persona como un empleado Que quiera darle vida a una barba ¿Qué tan caro le resultaría acudir con Armando Y contratar tus servicios? Bueno, realmente considerando lo caro, lo barato Ya depende de cada quien Pero bueno, va al par de lo que quieras Si claro, quieres algo elaborado, más cargado Pues obviamente es otro precio Si quieres algo más leve, más tranquilo Pues es un precio Yo lo comparo con ¿Qué te gusta? Es horrible la comparación Pero es como no sé cuánto te sale Mandar a hacer una lona de este tamaño Entonces, si le inviertes un poquito más Puedes hacer un mural Dicho, especialmente fabricado para ti Claro, y darle vida Pero entonces, más o menos Más o menos Ok ¿Qué te gusta? Sobre cuatro mil, cinco mil Más o menos Y esto ya lleva la pintura Sí, toda la pintura Tu talento Exacto Todo esto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde se le puede contratar a Armando? Tenemos una página de Facebook Sí Es Tres Micras Tres con número Micras Micras ¿Allí te encuentran? Ahí me encuentran Ahí subo todo Ahí está todo el catálogo De los trabajos que hago Todo lo subo ahí Y sí, cualquier contacto Ahí en esa página ¿Teléfono? Sí tengo un teléfono Pero yo creo que va a cambiar Ok Ok, Armando ¿Algo más que desees agregar? No Es todo Muchas gracias por la entrevista Este Y pues chavos Si tienen un sueño Abrácenlo con mucha fuerza Que sí se puede El dictamen online El dictamen online